corresponden a la financiación privada en su gran mayoría y, por tanto, el que paga, manda. Ya se ha convertido en una estructura mundial de dominio de los Estados-Nación. Por eso es la insistencia de aquella política de fronteras abiertas. Solo es posible si no existiera la soberanía de los países. Y ese otro tipo de sistema es el que se plantea en la ahora Agenda 2045, tomando las decisiones por usted, sin estos haber sido elegidos por nadie, están sustituyendo las democracias. Podemos hablar de bien común y colectividad, pero no colectivismo, que anula la libertad individual. Sobre el Pacto para el Futuro es que se trata de la misma Agenda 2030 que desde el año 2000 se está empujando en los países democráticos. Mientras mencionemos paz a nivel de percepción, entonces puedo bajar la guardia. Pero baja la guardia el pueblo, mientras estos organismos multilaterales bajan a la guardia nacional de cada país, bajo su lineamiento, en nombre del bien común, destruir el fundamento del bien. Saludos, les acompaña Karina Sánchez Campos en una nueva entrega a través de Somos Pueblo Media. Hace apenas un par de semanas, les había presentado el fondo de la Convención sobre Ciberdelincuencia que abriría la puerta a uno de los peores delitos que pudiesen existir, aquel que implica violaciones carnales a menores, en nombre de la ciberdelincuencia. Permitir que de manera digital se reproduzca este tipo de abusos legalizados, no legítimos. Pues resulta que esto que ellos llamaron aprobación por consenso, lo cual demostré no era cierto porque tenía amplio rechazo a lo interno de la representación de los 194 países que componen las Naciones Unidas, pero de manera sistemática se han dado la tarea a estos organismos internacionales de redefinir hasta los conceptos y uno de ellos es el consenso. O sea que ya ha dejado de ser el acuerdo entre todas las partes que componen un todo para simplemente, si están de acuerdo quienes están llevando a cabo estas agendas, entonces llamarle consenso. Pues en esta ocasión recordamos que precisamente esta semana las Naciones Unidas se reúnen en su 79ª Asamblea y esto significa que es el escenario que han escogido para presentar de manera oficial ese supuesto consenso para aprobar la Convención sobre Ciberdelincuencia. Sin embargo, todo lo que usted ha escuchado en estos días a través de esa reunión multilateral es el pacto para el futuro. Si bien es cierto que entraña una grave amenaza para toda la humanidad, no menos cierto es que nos distraen con nuevos mecanismos para que no prestemos atención del destino de esta Convención sobre Ciberdelincuencia. De acuerdo a fuente oficial de las Naciones Unidas, el escenario para oficializarlo es precisamente la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas que se está desarrollando. Pero vamos entonces ahora a dar un vistazo a lo que significa el supuesto pacto por el futuro. Lo primero es que le llaman Agenda 20-45, o sea, 2045. Pero, ¿le suena la Agenda 20-30, la de 2030? Pues es que es lo mismo. Y aquí lo que se admite básicamente es el mayúsculo fracaso de la Agenda 20-30 a seis años de que llegue la meta. ¿Por qué extender 15 años más una fecha a la cual todavía le faltan seis años para culminar? ¿Seis años no son tiempos más que suficientes para poder llevar a cabo el desarrollo de la Agenda 20-30? No, porque tiene una mayoría en contra. Así vamos viendo cómo se deshace el supuesto concepto de consenso. Porque si hubiera tal consenso, todos están de acuerdo y por tanto llevarían adelante este proyecto. Pero está claro que el nuevo término concepto de acuerdo a las Naciones Unidas es que solo la parte interesada está de acuerdo. Y por eso tienen que empujar una generación más para pretender ejecutarla. Lo curioso es que nos centramos en la Agenda 20-30, ahora 20-45, sin probablemente saber que esa Agenda, que es una, fue la que originalmente estaba prevista para el año 2000, cuya ejecución se lleva al 2015. Y en el 2015, entonces, se lleva hasta el 2020, donde sucedió aquel evento de disrupción social en el mundo entero. Estos organismos internacionales van permeando los diferentes estamentos de estos estados, nación, para finalmente cooptar las funciones estatales de cada uno de ellos. Por lo que, con toda la prueba, podemos afirmar que se trata de un onubierno de facto, el gobierno de las Naciones Unidas. Sin embargo, las Naciones Unidas no es ya la representación de estos países que se apreciaban de ser democráticos, sino que se ha construido una estructura paralela centrada en intereses particulares privados que corresponden a la financiación privada en su gran mayoría y, por tanto, el que paga, manda. De ahí que los lineamientos para supuestas soluciones mundiales de problemáticas que no existen, pero ante la hipotética posibilidad de que existiesen, ya estarían definidas estas supuestas soluciones. Las Naciones Unidas, si bien es cierto que en un inicio tenían un objetivo claro a favor de la seguridad y paz mundial, hoy en día, cooptados precisamente por intereses privados de sus financistas personales, ya se ha convertido en una estructura mundial de dominio de los estados-nación. Por eso es la insistencia de aquella política de fronteras abiertas, porque esto implicaría un duro golpe a la soberanía de los países democráticos. Y sin soberanía, evidentemente, no hay representación democrática, sino de otro tipo de sistema. Y ese otro tipo de sistema es el que se plantea en la, ahora, agenda 2045, que es la nueva fecha propuesta para la Agenda 2030, que sigue significando lo mismo, la eliminación de la soberanía de las naciones, la eliminación del Estado-nación. Porque la política de fronteras abiertas solo es posible si no existiera la soberanía de los países. Y en el momento en que un Estado apoya una política de fronteras abiertas, está, en esa misma medida, subvirtiendo el orden constitucional. ¿Y qué es la constitución de un Estado-nación? Su contrato social, por el cual se rigen las normas de convivencia social y, por tanto, de representación popular, porque hablamos de democracias. Sin embargo, llama la atención que en este pacto para el futuro están trayendo las pretensiones del pasado totalitarias. Y es que, desde las Naciones Unidas, cada una de sus divisiones en oficinas e institutos sustituyan las funciones paralelas de los Estados. Por ejemplo, la OMS, Organización Mundial de la Salud, sustituyendo los ministerios de salud pública a nivel mundial. Y para que esto sea posible, entonces tienen el Tratado Mundial de Pandemias. En nombre de la salud, eliminar toda posibilidad de que los ciudadanos, como es su deber constitucional y su derecho, puedan expresarse a favor o en contra de determinadas medidas. De manera que estos organismos eligen por usted, violentando el principio más fundamental de un contrato social, el derecho inalienable de la libertad individual. También está consagrada en la Constitución Dominicana. Podemos hablar de bien común y colectividad, pero no colectivismo, que anula la libertad individual, esa que le permite a usted decidir sobre sus propios asuntos, lo que le convenga mejor, siempre y cuando no altere el orden social de desarrollo público. O sea que no infrinja las leyes, los límites. Pero a partir de ahí, usted tiene todo el derecho de tomar las decisiones que mejor le parezcan. Aquí lo que estamos haciendo a través de este organismo internacional y multilateral es que un grupúsculo plutocrático está tomando las decisiones por usted sin estos haber sido elegidos por nadie. Están sustituyendo las democracias. Con sus propias palabras, el pacto para el futuro, empujando el pasado con esas pretensiones totalitarias que evidentemente fracasaron en democracia. Por eso permean las democracias y alteran el sentido y significado de los conceptos como el consenso. Y así obvian la parte del rechazo. Los líderes mundiales, de acuerdo a información oficial de las Naciones Unidas, adoptaron por consenso el pacto para el futuro. O sea que consenso ahora quiere decir no cuando todas las partes están de acuerdo, sino cuando todas las partes que idearon este proyecto están de acuerdo independientemente del rechazo mayoritario de los otros países que tienen igual derecho a voz y voto. Siguen decidiendo por nosotros. También señalan una oportunidad, escuchen bien la palabra, oportunidad para rediseñar el sistema multilateral. Porque ya tienen una estructura. Ya han permeado la mayoría de los estados y con esto sus soberanías. La pregunta sería, ¿una oportunidad para quiénes? ¿A quiénes le preguntaron para un cambio de modelo socioeconómico? Porque estos son temas de fondo que tienen que ser refrendados por el pueblo de cada uno de estos estados. Y el gran problema es que la mayoría de estos pueblos ni siquiera están al tanto de que ese pacto para el futuro se estaba discutiendo y mucho menos que supuestamente el pasado domingo llegaron a un acuerdo. Y claro, volvieron a utilizar el término favorito de esta nueva etapa, consenso. Vamos a ver a qué ellos le llaman consenso. 143 votos a favor. Si usted se abstiene de votar, también esté emitiendo un voto. Y quienes tengan mayoría, aunque sea mecánica, tendrán un mayor repunte con esta abstención. Algo así como lo que sucede como resultado de la espiral del silencio por temor a rechazo popular, masivo, o en este caso por el rechazo de ese grupúsculo plutocrático, me abstengo de emitir mi opinión en contra. Pero eso quiere decir que lo estoy haciendo a favor. Lo importante sobre el pacto para el futuro es que se trata de la misma Agenda 2030 que desde el año 2000 se está empujando en los países democráticos y evidencia un sustancial rechazo por tanto fracaso de esta Agenda. Si la mayoría estuviera verdaderamente de acuerdo con los postulados de la Agenda 2030 que en su momento arrancó en el año 2000, hoy en día eso no fuera tema de discusión y mucho menos extender su periodo de aplicación al 2045. Reafirma el poco o casi nulo interés de los países democráticos de ceder sus soberanías porque en el momento en que yo me adhiero al fondo de este pacto para el futuro estoy cediendo una parte muy importante de mi soberanía como Estado-nación a cambio de una supuesta seguridad. Una seguridad que no han podido hacer efectiva a pesar de más de 75 años de creadas las Naciones Unidas y pareciera más bien el brazo armado de las constantes guerras alrededor del mundo probablemente porque hay vínculos importantes con la industria armamentística. así que al estilo orwelliano guerra es paz paz para los bolsillos particulares por eso se apuesta a la guerra porque es un negocio muy lucrativo pero mientras mencionemos paz a nivel de percepción entonces puedo bajar la guardia pero baja la guardia el pueblo mientras estos organismos multilaterales bajan a la guardia nacional de cada país bajo su lineamiento que no es lo mismo así que a fin de cuentas este pacto para el futuro que es la misma agenda 2030 iniciada para el año 2000 busca alterar el orden que ha dado la razón de ser a Occidente en términos de progreso y democracia es por esto que usted en los últimos años ha podido verificar que hay determinadas campañas para desacreditar el sistema democrático alrededor del mundo y las formas de manejar los gobiernos esto es porque necesitan crear esa suspicacia y ese rechazo sobre el manejo gubernamental en estos países democráticos para ellos poder justificar la incursión de su solución esto no es una interpretación en sentido figurado es literal se los voy a demostrar la asamblea general citando fuente oficial aprovechó la oportunidad para agregar una serie de objetivos nuevos contenidos en lo que ellos llamaron el pacto digital global y la declaración sobre generaciones futuras el pacto digital global es la censura a través de los medios digitales principalmente para los medios independientes que no calcen con la narrativa oficial que se va estandarizando a través de los mecanismos que utilizan las Naciones Unidas y sus brazos operativos en cada una de las naciones la declaración sobre generaciones futuras es supuestamente delegar en los jóvenes el futuro que van a heredar pareciera ser una buena idea sin embargo cuando vamos al fondo estos organismos han estado implementando una serie de programas a nivel educativo que van distorsionando el sentido de la realidad y la naturaleza humana y es en manos de esos jóvenes que ellos quieren dejar el futuro de esta agenda para que respondan a esos mismos intereses que en realidad van en perjuicio de ellos mismos aunque con nombres atractivos de manera que por lo hermoso del nombre no lo asocio a lo horrendo que implica distracciones voy a concluir con unas líneas de fondo especiales sobre el pacto para el futuro que le harán pensar sobre cuál es el futuro que nos espera porque como han apreciado cada uno de los términos que utilizan para justificar medidas injustificables son sólo distracciones para validar absurdidades peligrosas por ejemplo se condiciona todo financiamiento internacional al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible redefinen conceptos para adaptarlos a la adopción de estas agendas contraria a los intereses nacionales de cada uno de estos estados que representan la democracia ellos hablan en el pacto para el futuro sin tapujos de un gobierno global que a los países no podrán depender de sus propias soberanías o sea sus propias decisiones de acuerdo a sus necesidades y sus intereses sino que estarán sujetas a este suprapoder global que manejará todos y cada uno de los aspectos de la vida humana porque ya desaparecerá el muro natural de contención sobre las injerencias extranjeras a partir de refrendar este tipo de convenios internacionales estamos cediendo nuestras soberanías y con esto autorizando que estos organismos internacionales ocupen el lugar de los organismos nacionales una suplantación de poder y representación en torno a un sistema de base socialista de eso se trata la agenda 2030 ahora agenda 2045 que literalmente conculca la libertad de expresión pensamiento y religión controlando las redes sociales y la información de las personas llamándoles desinformación y bulos sin embargo lo que ellos llaman desinformación es cuestionar la narrativa oficial y eso nos asiste como un derecho fundamental a través de la libertad de expresión ¿qué pasa si los ciudadanos alrededor del mundo no tienen la libertad de expresarse y pensar pues que viene por defecto la implantación un régimen totalitario de eso se trata la agenda 2030 ahora 2045 destruye el derecho a la propiedad privada e impone impuestos para todos por igual ahí se aplica la igualdad todos tendrán que pagar los platos rotos ajenos ahí si se puede entonces rememorar aquella insistencia de supuesta solidaridad obligada cuando la solidaridad por naturaleza es algo que parte de la intención de cada persona o sea siguen decidiendo por nosotros también cuando tenemos que ser solidarios pero también los límites de la solidaridad tienen mucho que ver con lo que pone en riesgo tu propia integridad física condiciona las inversiones privadas y los créditos a cumplir los objetivos de esta agenda no te obligan pero si no lo haces y te sometes literalmente estás condenado a los trascismo social o sea un muerto civil que es la parte previa de un muerto literal porque si usted no tiene acceso de hecho un ensayo muy concreto fue lo que sucedió hace cuatro años el no tener acceso a transporte público educación trabajo alimentación ya sabemos cómo termina en nombre del bien común destruir el fundamento del bien están cooptando los instrumentos nacionales de los estados en su soberanía para decidir sobre asuntos de salud educación y demás de su población siendo ellos entonces la cabeza global de estas decisiones por eso estos instrumentos como el tratado mundial de pandemias para tener el poder de decidir sobre cada uno de estos países o sea que literalmente dejarán de ser estados porque serán un conglomerado al servicio de estos intereses supranacionales el congreso nacional que usted podrá pensar que a través del poder legislativo sea también un freno a estas pretensiones tengo noticias la reforma constitucional que ha planteado el presidente Abinader so pena o sea bajo amenaza de que los legisladores de su partido mayoritarios en el congreso no puedan discutir sobre el fondo de estas propuestas o sea plantear algo distinto a lo que viene del poder ejecutivo tiene una serie de alarmas una de ellas es la supuesta reducción de más de un centenar de legisladores para buscar un ahorro económico para el estado porque estamos a las puertas de una inminente reforma fiscal lo interesante es plantearnos que de antemano el presidente Abinader no buscaba la reducción de más de un centenar de legisladores sino de los aproximadamente veinte y tantos menos de un centenar que supuestamente se pusieron de acuerdo hace poco esta pudo haber sido una pretensión de inicio para que al menos creyeran que decidieron algo pero lo curioso es que se busca reducir la representación democrática en las urnas de un legislador para por el otro lado aumentar la de los legisladores por voto político los diputados nacionales o sea los diputados por acuerdo de las cúpulas partidarias no de representación democrática como pueden ver todos los caminos conducen al mismo punto destruir los fundamentos de la democracia a veces desde dentro implosionarla para poder crear la favorabilidad de una intervención de organismos supranacionales que terminarán decidiendo por nosotros de manera legal aunque no sea legítima y van cambiando precisamente a nivel de las palabras porque esto va modificando la percepción y con esto la manera en que desarrollamos las culturas ya no se trata de migración ilegal sino irregular porque hay una campaña de que nadie es ilegal pero si nadie es ilegal nos preguntamos para qué son las leyes que tienen límites y alcances para una convivencia armónica social precisamente porque en el momento en que usted elimina los límites no va a haber armonía social y ante el caos que desata esto entonces vienen con la solución estos organismos supranacionales a tomar el poder de los estados que ya hemos ido entregando a través de estos tratados internacionales que versan sobre todas y cada una de las áreas de la vida humana comenzando por la salud y pudiéramos plantear de la salud para enfermar porque aventajan industrias farmacéuticas que no asumen ninguna responsabilidad sobre los defectos de sus productos hay un documento del año 2021 que se llama nuestra agenda común presentada por el secretario general de las naciones unidas el señor Guterres en donde le van acomodando lo que hoy en día se llama pacto para el futuro y hablan de que la agenda de desarrollo sostenible 2030 sostenible para sus intereses en perjuicio de los propios representados por los pueblos del cumplimiento de estos objetivos que son 17 lo que no le habla es de las 169 metas que hay tras estos 17 objetivos 169 metas que son caballos de troya para ir destruyendo los cimientos de las soberanías nacionales los 17 objetivos son solo los nombres atractivos con los cuales disfrazan lo que lleva dentro llevan dentro 169 metas que van destruyendo todos y cada uno de los cerrojos que mantienen la seguridad en las naciones y así permear esta agenda ahora al 2045 gracias a Dios todavía hay seres pensantes que se oponen y combaten estas peligrosas absurdidades liberticidas el secretario general de las naciones unidas en su discurso de apertura para fomentar el pacto para el futuro señaló tres principales males de la actualidad y con esto justificar lo injustificable del pacto para el futuro lo primero fue la impunidad lo segundo la desigualdad y la tercera la incertidumbre ahora bien porque las naciones soberanas como es el caso de la república dominicana deben rendirles cuenta como lo que ayudaría a evitar la impunidad a burócratas no elegidos que atentan contra los intereses de las naciones no hay razón alguna para que esto suceda pero es lo que se empuja la desigualdad porque pretenden medir a todos con una misma vara estandarizar estas medidas liberticidas y a eso le llamarán igualdad por eso quieren combatir la desigualdad la desigualdad es tener la libertad individual que tenemos cada uno de los seres humanos y la incertidumbre porque evidentemente en el momento en que usted elimina los cerrojos o muros de contención que son las soberanías de los estados automáticamente vendrá el caos una muestra concreta son los resultados de las políticas de fronteras abiertas que introdujeron el fenómeno social del multiculturalismo que ha literalmente incrementado en niveles alarmantes la violencia a nivel global porque tendría que ser distinto en otros países como la república dominicana de hecho lo tenemos al lado cruzando esa frontera con todas las facilidades para que las personas en condición irregular adquieran los derechos de las personas que cumplen con la ley porque la ley está además de acuerdo a esta visión global de un nuevo modelo socioeconómico y sociopolítico gracias a todos por habernos acompañado en esta entrega a través de Somos Pueblo Media estamos también disponibles a través de nuestro correo electrónico carinasanchezcampos arroba gmail.com y nuestro canal de youtube la criba carina sánchez campos filtrando la verdad